¿Qué es el presidente del PRD? La Asamblea del Instituto Federal declaró que va a dejar el cargo el 15 de octubre y va a dedicarse a un proceso de recorrer el país, de platicar con los meditantes para buscar la confianza de los ciudadanos. El ex senador Carlos Sotelo también ha manifestado su interés por participar en este proceso interno y lo ha hecho también el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard en recorridos que ha hecho el país y que está organizando reuniones. Tengo la oportunidad, la fortuna de llevarme bien con los tres, de haber trabajado en algún momento con los tres. Creo que son gente que va, que quien vaya a alcanzar la presidencia del partido va a hacer un buen trabajo. Estamos esperando el tiempo en que se decida la convocatoria. Muchos están pensando que pueda ser en marzo próximo, pero se ha pospuesto la realización del Congreso Nacional para las primeras semanas del mes de noviembre. Y ahí se van a, seguramente, a reformar los testigos para ver el procedimiento de elección del candidato. De las propuestas que se escuchan y que se están platicando es que va a ser indirecto la elección. Eso quiere decir que no se va a elegir presidente nacional ni presidente estatal, sino se van a elegir consejeros nacionales y consejeros estandales y congresistas. Y serán, posteriormente, estos cuando tengan la decisión de elegir al próximo presidente. Y en ese sentido, yo sigo perteneciendo a la izquierda, traigo una muy buena relación con Marcelo Ebrard, como la traigo también con Carlos Sotero. Y vamos a esperar los tiempos para ir a la elección primero de consejeros y, posteriormente, iremos a la elección de los presidentes respectivos. Los tres son hombres con una capacidad importante, con un liderazgo fuerte y creemos que cualquiera que sea va a ser un buen presidente. En este momento yo soy de la izquierda, sigo de la izquierda y voy a trabajar para la izquierda.